¡Ahora vamos de paseo! ¡Yupi! ¿A dónde nos vamos? Vamos al Jardín Botánico de Santo Domingo a hacer un paseo en el tren. ¡Vamos! ¡Todos a sus puestos! ¡Chuchu! ¡El tren va a salir! ¡Chuchu! ¡Hola! Estamos con Jonathan para recorrer el Jardín Botánico. ¡Yupi! Bueno, Sofie, ser bienvenida a nuestro Jardín Botánico llamado Dr. Rafael María Moscoso. Este jardín fue fundado el 15 de agosto del año 1976. Lleva este nombre en homenaje póstumo a nuestro primer botánico, quien dedicó la mayor parte de su vida a lo que fue el estudio de la flora de la isla española. A nuestra izquierda están los pabellones de plantas acuáticas. Aquí se sirven diferentes especies de estas, tales como lotus, eneas, papyrus, entre otras. A la derecha, al fondo, está nuestro banco de semillas. Seguido a la derecha, nuestro bello mariposario. Aquí se sirven alrededor de 7 especies de mariposas, de las cuales 5 son endémicas de nuestra isla. Ahora estamos entrando en el área de las palmas. Nuestro jardín cuenta con aproximadamente 100 especies, de las cuales más del 25% son endémicas de nuestra isla. ¿Sabes lo que es endémico? Ajá. ¿Qué es endémico? Las cosas de nuestro país. Son esas dos especies que son autóctonas y que solamente se dan en una región determinada. A ambos lados del tren, la palma alta y delgada, que puedes apreciar, es la palma guano, símbolo de nuestro jardín. Sus hojas son utilizadas para la elaboración de artesanías, sabes, como escobas, sombreros, canastas, entre otras artesanías. Mira, a la derecha, esta es la palma zombia. Es endémica. ¿Qué hay por allá abajo? Allá abajo, quiero mencionar que esta es nuestra reserva biológica o forestal. Esta básicamente ocupa un 40% del área total de nuestro jardín. Y a la vez, esta le sirve de refugio a diferentes especies de animales, tales como anfibios, reptiles, aves, entre otros. Bueno, Sofi, ahora vamos a descender a la parte más baja y fresca de nuestro jardín. Esta, en tiempo de invierno, se caracteriza por poseer una temperatura de 1 o 2 grados menos en comparación con la de las demás áreas. Ahora mismo no se nota porque la temperatura está un poco cálida, caliente. ¿Esto es bambú? Sí, esta es una especie de bambú. ¿Y por qué no tienen pandas? ¿Pandas? Porque ese animal, este no es el hábitat de este animal. Bueno, Sofía, como ya te había mencionado, estamos en la parte más baja de nuestro jardín. Este es un bosque latifoliado, es decir, de hojas anchas. Aquí la temperatura, como había mencionado, un poco más baja debido a que las hojas hacen o no permiten que salga la humedad y no permiten que entre el sol directamente. Uno de los objetivos principales por los cuales fue creado este jardín fue para poder así proteger y salvaguardar las diferentes especies de plantas que existen en peligro de extinción en nuestra isla. Este, a la vez, un dato muy importante, es uno de los pulmones principales de nuestra ciudad. ¿Sabías? No. Este tiene un área total, aproximada de 2 millones de metros cuadrados. ¿Cómo así que pulmones? Bueno, es un pulmón porque tú sabes que esto es un bosque y está formado por muchos árboles. Es decir, ¿qué hacen los árboles? Los árboles adquieren el CO2 que producen los carros y eso genera contaminación. Lo primero lo que hace es filtrar ese humo, esa contaminación, y lo libera de una manera pura. Es decir, el aire sale puro. Gracias Jonathan por el recorrido y los invitamos a que vengan a visitar el Jardín Botánico. Bye.